Si yo gerenciara, si yo me iría más por el qué te pasa, este número, qué onda, van tres meses, mi amor, qué pasa, mi equipo no llegaría ni al millón de dólares al año. Como mi manera de liderar ha sido a través del cómo estás, y me ha costado, porque soy muy estoico, he sido muy estoico, muy friolento, pero va por el cómo estás, por el entender el proceso de la persona, del humano, para colaborar con su productividad que también le conviene a él o a ella. Ahora estamos facturando casi 10 millones de dólares por año. Erick, ¿qué problema ves hoy con cómo se motivan las fuerzas de ventas? Irónicamente veo que el exceso de motivar a la fuerza de ventas con incentivos, con promociones, con bonos y todo, está quedando un poco en el pasado porque está más basado en el número que en la persona. Yo estuve como cuatro años trabajando en la empresa de cosméticos más grande del mundo, desde el lado del marketing tenía muchos amigos en la fuerza de ventas y en los camps, que son los Key Account Managers, y veía cómo este mundo trabajaba basado en cuánto me van a dar si llego a esta meta con este producto. Y para mí eso ya hace muchos años, si bien funcionan ciertas maneras en parte de la fórmula, pero en gran parte ya murió. ¿Y cuál crees que es el problema con eso? Para empezar se genera un efecto sismógrafo, o sea que las ventas de ciertos productos o servicios van así, porque si es que no hay bono, no hay promoción, no hay herramienta de marketing, el vendedor quita su atención de ese producto o servicio y se va a otro. Entonces, eso te lleva al segundo problema, la cantidad de presupuesto que tienes que meterle para mantener esa zanahoria viva para el vendedor. Y eso carcome los márgenes, porque quieres que los productos y los servicios se sigan vendiendo. Entonces, para mí ahí es donde está un poco ya roto el sistema por toda esta entrega que se tiene que hacer y no es funcional, pero es muy clásico de las gerencias. Por eso que las gerencias, gerencias, gerencian y yo siento que más se tiene que liderar. Cuando se pase de preocuparse más por el ser humano, por la persona, que por su productividad, por su output, por su número, la figura cambia. En las empresas, y yo lo he vivido un montón de veces, cuando un vendedor no llega a su meta tres veces seguidos, hay una conversación con la gerencia porque, chao, te puede decir. Y la pregunta desde la gerencia es, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Tienes las herramientas, tienes los recursos, tienes, ¿no? ¿Qué pasa? Pero la real pregunta es, ¿cómo estás? Te puedes estar perdiendo un gran vendedor por no tener empatía, acompañamiento, compasión, porque no sabías que se estaba divorciando. O algo tan simple como se le murió su gato. No hay que juzgar. Y te pierdes el vendedor porque el output, el algoritmo no funcionó. Y para mí eso es un desafío terrible. Hay que pasar de gerenciar a liderar. Y luego otra pregunta. ¿Cómo sabes lo que hoy en día necesita una fuerza de ventas para levantar sus números? Porque lo hago todos los días. O sea, hace 15 años lidero un equipo de más de 3.000 vendedores, 9 países, casi 40 ciudades. Y eso me da una perspectiva muy grande, ser tan internacional, desde el primer mundo, el tercer mundo, porque son culturas diferentes, idiosincrasias diferentes, necesidades diferentes. Pero por otro lado también son humanos. Si yo gerenciara, si yo me iría más por el qué te pasa, este número, qué onda, van tres meses, mi amor, qué pasa, mi equipo no llegaría ni al millón de dólares al año. Como mi manera de liderar ha sido a través del cómo estás, y me ha costado, porque soy muy estoico, he sido muy estoico, muy friolento, pero va por el cómo estás, por el entender el proceso de la persona, del humano, para colaborar con su productividad que también le conviene a él o a ella. Ahora estamos facturando un poco, casi, casi 10 millones de dólares por año. Recién hablaste de liderar versus gerenciar. ¿Para vos qué es liderar? A ver, liderar, para empezar es conectar, conectar con el ser humano. Un vendedor, un ser humano, una vendedora, no está ahí porque sueña con que los números de la empresa se concreten, con que el directorio pueda obtener esos dividendos, por los cuales pelean desde sus asientos. No, tienen desafíos, tienen problemas en casa, tienen desafíos de pareja, tienen cuentas por pagar, colegios, deben alquiler, mantenimiento del edificio, las expensas, de todo. Y creo que liderar es para empezar a conectar con esa persona, para acompañarla en ese proceso, que es conveniente para todos, pero desde ahí. Para mí el liderazgo es influenciar que la persona que está al frente tuyo haga algo que normalmente no haría, pero lo está haciendo o lo va a hacer porque tú existes. No porque el bono existe, no porque la motiva, porque tú existes. Yo no le digo a la gente, haz estas fórmulas, haz esto de acá, con esto, con esta promoción. Es mírame lo que yo he podido lograr haciendo lo que te estoy diciendo que hagas. Además, cómo he atravesado los desafíos y me he curtido para poder lograr el objetivo, atravesando desafíos personales y desafíos melodramáticos operativos de la compañía y todo. Y creo que tú también puedes. Para mí va con el tema del destrabar el yo puedo. ¿Y cómo se hace eso? Dejar de gerenciar y empezar a liderar. ¿A cuántas horas tienes en la cámara esta? Es la pregunta del millón y necesitamos, pues, obviamente, tiempo. Porque también depende de las circunstancias, del país, de la ciudad, de la compañía, del producto, del servicio, de la competencia que tengas acostado y del tipo de persona que tengas como vendedor, porque de repente de cada producto y servicio hay diferentes tipos de personas. Por eso, cuando a mí me buscan compañías que confían en la manera como yo trabajo, yo no tengo teorías, yo no tengo fórmulas, yo tengo experiencia, porque lo hago todos los días, lo primero que pido es una reunión con la gerencia, con el liderazgo corporativo, previas. Si es en otro país, la tenemos por Zoom. Perfecto. Nos juntamos ahí porque quiero escuchar los dolores, los desafíos y todo, y me lo cuentan desde el punto de vista de la empresa. Y de ahí pido una siguiente reunión que a mi asistente le cuesta horrores conseguir, que es con los vendedores o con las cabezas de ventas, que generalmente es desde 5 hasta 25 personas me han tocado. Y cuando logramos esa reunión, ahora les pregunto a ellos. Y ahí ves la dinámica, la dicotomía un poco entre el punto de vista de la empresa y el punto de vista del vendedor. Y veo el divorcio. Y mi trabajo es eso, cómo lograr el matrimonio. Porque ahí me cuentan sus dolores los vendedores, sus desafíos, lo que pasa es que la empresa, con el sistema que tiene, yo no puedo, no es en tiempo real, insertar mis ventas. Hay un montón de cosas que pueden pasar. Y luego cuando yo estoy allá, a mí me llaman para conferencias, y no, para estar hora y media. A mí me gusta meterme más porque hay que meternos más profundo. Hay situaciones diferentes, personas diferentes, de todo tipo. Y ahí es donde me junto con los líderes o con los ejecutivos de ventas a profundizar en tocar un poco temas ya de autoestima, creencias limitantes, y un sinfín de cosas que podría estar horas hablando. ¿Qué tanto puedes adaptar tus conferencias, tus consultorías, si son todos humanos, como vos decís? Sí, pues se viene como una especie de paradoja. Todos son humanos, porque el vendedor es humano, pero especialmente, ¿cómo adaptas? Me ha tocado que tengo empresas que las vendedoras son 97% mujeres. Si dicen 97% mujeres, el 70% son mamás. Eso cambia todo. Y como yo trabajo con un montón de mamás, las puedo ayudar desde ese lugar, desde el lugar de la mujer. Eso cambia porque también me ha tocado fuerzas de ventas, que son todos chicos, 97% hombres, entre 18 y 23 años. Eso cambia todo también. Y de ahí me ha tocado algo más básico de género, 50-50, pero todos son personas de 45 años, por ejemplo. Y en un país particular, con desafíos enormes, ¿no? Entonces, cambia. Entonces, yo tengo que adaptarme a eso, englobado y pegado con el tipo de producto, el tipo de servicio también. Entonces, ahí es donde tengo que adaptar. Si pudieras aconsejar a las empresas que necesitan empoderar su fuerza de ventas, ¿qué les dirías? A ver, va a sonar heavy, pero bueno, lo digo porque me baja así. Que dejen de traer motivadores para empoderar fuerzas de ventas, porque eso sirve tres días y ahí se va. Porque eso toca la superficie. Que dejen de traer consultores muy académicos con la fórmula, porque en el libro tal y lo que justamente hemos creado el sistema para que a través de este incentivo... Yo les diría, traigan gente que hacen lo que tú quieres que tu gente haga. O sea, si quieres entrenar un equipo de fútbol, trae un futbolista, no un jugador de play que piensa que entiende el fútbol porque lo ve de lejos. Alguien que sepa lo que es que te duele el tobillo, que se te sale el corazón y que tienes que estar concentrado en la pelota mientras estás haciendo discusión con tu mujer. Entonces, cuando tú traes a alguien que vive lo que tu gente está viviendo, la conexión es total. O sea, básicamente está diciendo que llamen a alguien como vos. Bueno, ahí te la dejé picando. Es que, no, te digo con toda sinceridad, yo soy un consultor particular, ¿no? O sea, un consultor tatuado de pelo largo, ¿no? Rocarrolero. Rocarrolero, no voy a ir en traje, no voy a... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, bueno, ok, veamos cuáles son los objetivos de las vetas a través de los indicadores, dame los KPIs, por favor, para poder tener un... Yo voy por otro lado, yo voy por otro lado de lo que hemos hablado un poco ahora. Empresas multibillonarias con B larga han confiado en mí porque ven algo. Yo no sé si todo el mundo va a confiar en mí en ese sentido, pero bueno, abierto estoy porque a mí me encanta porque es lo que hago todos los días y lo que más me entusiasma es que cuando yo estoy en el país o en la ciudad, yo no les digo el concepto finalmente tal y yo empiezo, no, 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 yo les digo, lo que me pasó el viernes a mí, ese melodrama que tuve en México, lo resolví así, ¿no? Lo que me pasó cuando justamente con este tema del supply chain fue una catástrofe y nos asustamos todos, lo resolví así. Entonces, como yo lo cuento con mis historias de hace tipo, poquito, ¿no? De que cuando yo vendía en el 2011, ¿no? Yo veo que los vendedores están así. ¿Entiendes? Este tipo me entiende. Entonces, sí, probablemente yo, probablemente no yo, no sé. Bueno, gracias, eso fue todo. Si me quieres dejar un mensaje final para la gente, podés mirar a la cámara y decir lo que quieras. Vamos por los números, no, mentira. Gente, antes que números, no sé, eso. Muchas gracias. 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 Gracias.